El equipo no lo hizo tan mal, su problema fue que no pudo acomodarse en el Panamericano cuando le tocó abrir juegos a Yelza Popan, no pudo acomodarse, es que no es fácil, es el patrón de los lanzadores, buen contacto que va a encontrar el hueco entre left y center, está dando contra la barda la pelota, viene doblando y no, es un cuadracular, dice la señalización del umpire, hay confusión, pero ahí está Dennis Pips con su segundo imparable de esta serie de la Champions League. Caribe, le hizo sonar la majagua, entonces qué manera de saludar a Oliver, buenas tardes, dice Dennis Pips y la desaparece por todo el jardín izquierdo, así que por la vía del cuadracular también, Venezuela se acerca y hay felicidad, ahí está la porra nutrida detrás de donde te encuentras.